Iniciamos el programa informándoles que en Cusco las lluvias continúan afectando zonas arqueológicas. Esta vez se derrumbó parte del muro inca de la calle Suecia a la altura del colegio Salesiano. Lluvias en Cusco continúan afectando zonas arqueológicas del centro histórico. Muros incas de la calle Suecia y a la altura del colegio Salesiano se deslizaron, lo que representa la atención inmediata del Instituto Nacional de Cultura. Acá estamos evidenciando también el trabajo que viene desarrollando el equipo técnico del Instituto Nacional de Cultura, tratando de recuperar y catalogar las piezas, estas piedras que derrumbaron, se deslizaron en esta zona a camino hacia Sacsayhuaman. Una franja bastante considerable ha sido afectada por estas intensas lluvias y precipitaciones pluviales que permitieron el deslizamiento de estas piedras que están ya iniciándose a recuperarse por los trabajadores del Instituto Nacional de Cultura. Estamos recuperando los materiales de la costa, el campo de la sal, el campo de la sal y el orden de Guareo. Además, en este periplo que hizo TV Sur, observamos que la calle Suecia se encuentra cerrada por los montículos de tierra y piedra, lo que generó la protesta de los padres de familia del Colegio Salesiano, en vista que encarna un peligro para sus menores hijos. No sé, tendrían que tomar las previsiones porque por acá los niños pasan, no sé cómo van a hacer eso. Son los dos días que llevan al colegio donde corre esto. ¿Correría el riesgo de la integridad de los estudiantes del Colegio Salesiano? ¿Cuál sería el llamado que ustedes harían nuestras autoridades? Pedir a las autoridades que pongan más énfasis en poner esto en orden, porque ahorita se vienen las clases, el 22 empiezan a salir. El 22 de febrero.